¡Lo conseguí, Miles! ¡Ya lo tengo! ¿Cómo fisionar un átomo en la comodidad del hogar? Eso es lo próximo. No, el Speed Nonagon. He actualizado el modelo de colisiones, arreglado la física de proyectiles y estabilizado los gráficos. Ahora es la leche. ¿Puedo jugarlo? Bueno, aún faltan texturas, efectos de sonido, música, voces. Me encargo de la música y podría hacer los efectos de sonido. Primero diseñamos y mejoramos nuestro propio speedertraje y ahora creamos un emporio de videojuegos. ¡Somos imparables! Nunca lo he dudado. Estoy por ahí de asuntos arácnidos, pero en cuanto vuelva a casa me organizo y empiezo a buscarte efectos de sonido. Ah, y a esbozar la banda sonora. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Notas eso? Soy yo chocándote el puño desde aquí. Adiós, tío. Este sonido siempre me recuerda a alguna celebración, aunque solo hable del tiempo. Tu padre también lo pensaba, así que lo incluimos. Un sonido que habla del tiempo. Vale. Creo que es por atrás. ¡No es por aquí! ¡No es por aquí! Me gusta. ¡Ya está! ¡Toca las horas! Cuando escucho esas campanas, recuerdo la última vez que estuve aquí. Tu padre acababa de salir de la academia de policía. Yo no fui a la ceremonia, nos vimos después aquí. Me invitó a un batido. El suyo de fresa y el mío, la mantequilla de cacahuete. No sé por qué me acuerdo de eso. Me dijo que ya no podría cubrirme si me metía en líos. Y yo le dije que había dejado esa vida. Le mentí. Pero se lo creyó por un tiempo. O fingió a hacerlo. Las cosas se complicaron entre ellos. Y yo le dije que lo que estaba acá. Y yo le dije en él.